¡División táctica reportándose a la orden, señor! Yanine, ¿ya identificaste al hombre clave de Supastricas? ¡Ya! Shakes y el Matador anotan todos los goles del Supastricas. Tienes razón, Uber, señor. Pero el 65% de los pases de esos goles fueron de una persona. ¿Qué? ¿Quién? Klaus. Si lo detenemos a él, Supastricas se quedará sin balón para los goles. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con el arma psicológica más reciente. Operación Alter Ego. Bienvenidos al Hotel Alpine, muchachos. ¿Conocen a su compañero de paseo? Del Departamento de Defensa. ¡Márgol! ¡Oh, sí! Pónganos de volantes izquierdo. ¡Claro que no! Volantes derechos. ¡Oh, sí, Shakes! ¡Recámara Power! No voy a decir eso. ¡Oh, por favor! ¡Será divertido! ¡Recámara Power! Aún no comprendo por qué tengo que quedarme solo. Es porque jamás has oído cómo roncas. Sí, ese loco es una locomotora. Sí, sí. El llamado es a las 0630. Mientras no me toque en la misma habitación... No, lleguen tarde. Todo está bien. ¡Shakes! 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 ¡Rápido! ¡Nos quedamos dormidos! 630 AM ¡Shakes! ¡Klaus! ¡Los quiero ver listos! ¿Listos para la acción, entrenador? Gracias, viejo. Estuvo cerca. ¿Recámara Power? ¡Recámara Power! ¡Sí, Klaus! ¡Pásala! ¡Vamos a anotar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Recámara Power! ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos! Oigan, chicos. ¿Me permiten una entrevista? Por supuesto. Si quieres... ¡Matador! ¡Shakes! ¡Siete goles entre los dos en los últimos cinco días! ¿Cómo pueden hacer eso? Diría que le doy todo el crédito a los chicos, Lina. Pero la verdad, el crédito es mío. Y... sobra un poco para Shakes. Estamos en forma. Porque Klaus está en forma. ¡Sí! 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 ¡Hola! Ustedes... Yo soy Klaus. ¡Señor Klaus! Estábamos esperándolo. ¿No? ¡Uf! ¡Está increíble! ¡Klaus! ¡Mi vida! ¡Mi cielo! ¡Eres tú! ¡Oh! ¡Soy Vayner Hot Dog, tu director! ¿Y qué te parecería ser la nueva superestrella de televisión? ¡Katman! ¡Oh, vaya! Pero... ¿Pero por qué yo? ¡Por favor, Klaus! ¡Eres un atleta! El más sobresaliente perfecto para interpretar a Katman. Sí, supongo. Además, ustedes dos son muy similares. Nacidos para ser héroes. Ambos con estupendos compañeros. ¡Con estupendos compañeros! ¡Te presento a Dog Boy! ¡Qué lindo perro! ¡Boy! Oye, eres gracioso. ¿La cámara ya se enamoró de ti? El entrenador jamás me dejaría. Bueno, no le diremos si tú no le dices. ¡Katman y Dog Boy! ¡Mira, Dog Boy! ¡Es nuestro archienemigo, el tirajuelas! ¿Por qué le dicen así, Katman? ¿Por qué usa lentejuelas? ¡No, Dog Boy! ¡Porque avienta donas con ojuelas! ¡Síguenme los buenos! ¡Gatabunga! ¡Qué buena frase! ¡Corre! ¡Es gato frase! ¡Gato frase! ¿Por qué se te olvidan las líneas, Dog Boy? ¡Aprende de Klaus! ¿Y qué te pareció? La trama es débil, la motivación del personaje no es convincente, y no me gusta que empiece desde el final. Sí, completamente de acuerdo. Pero, me referí al experimento de Klaus. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Déjame explicar. Katman y Dog Boy estarán a todas horas dentro del Hotel Alpine. ¿Qué? ¿Está en todos los canales? Para donde voltee Klaus, se verá a sí mismo. ¿Qué? Como héroe. Ja, 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 ja. Katman estará en boca de todas las personas. La estrella Katman es el mejor actor en la industria del entretenimiento. ¿Y cómo va a detener esto a Klaus? Sí, claro. Eso solo va a darle más confianza. ¡Exacto! Pero, es el falso sentido del poder lo que lo volverá codicioso. Empezará a creer que si es un héroe, que puede hacer lo que se le antoje solo. ¡No! ¡Soy Katman con un gato blan! ¡Por favor! ¡Lo que sea menos Katman! ¿Hay algo que no puedas hacer? ¡Woohoo! El pasador de Shakes y el matador será neutralizado. Y la asertividad de su pastrica se habrá acabado. Safe a Amy. Tranquilo, compañero. Listo para levantarme. ¿Chex, Klaus, despertaron? Casi listos, entrenador. Apresúrate, Klaus. Ya te habías lavado los dientes. Ese muchacho jamás tendrá caries, ¿no es verdad? ¡Locos! La agilidad de Katman es olímpica. Y Dog Boy, ese loco sabe cómo dar y recibir golpes. ¡Blamo! Katman y Dog Boy son tan vintage que ya están cool. Sí, las primeras dos horas me parecieron aburridas. Pero a la tercera ya me encantaron. Oye, el entrenador pasó a la recámara en la mañana. Y te cubrí esta vez, Klaus. Oye, ¿dónde estabas? Estaba... es que fui... ¿A correr? Sí, estaba corriendo. Cuando estés listo, Klaus. Ya sabes qué hacer. ¿Hay algo que no puedas hacer? Lo que sea de los Katman. Nacidos para ser héroes. Cuando quieras. Respeta nuestros planes, Klaus. Solo vi una oportunidad. Pude haber anotado. Pudiste y no lo hiciste. Lo compensaré. Así lo he hecho siempre. Oye, Klaus. ¿Estás bien, viejo? Oye, estuviste muy raro en las prácticas. No hay nada raro conmigo, Shanks. Oye, hoy también me dormiré temprano. Y mañana temprano vuelvo a correr. Oye, te acompaño. No, Shanks. Mala idea. Si vienes, ¿quién me cubrirá con el entrenador? ¡Recámara Power! Sí. Recámara Power. Muy bien, compañero. Veamos en qué estás metido. ¿Qué? ¿Klaus es Katman? Pero, ¿por qué no nos dijo? Es la última vez que los pongo juntos. ¡Shanks! ¡Klaus! ¡Los quiero ver listos! Ahora salgo, entrenador. Ahora salgo, entrenador. Ahora salgo, entrenador. Solo personal autorizado. Son instrucciones precisas. Sí, soy amigo de Klaus. No. Instrucciones más precisas. Prohibidos los amigos de Klaus. ¿Qué? No, no, no. Tranquilo. Jugamos fútbol juntos. Para supastricas. Instrucciones más precisas. Prohibidos supastricas. Tranquilo. Ya escuché. Enojón. Tengo que hablar con Klaus. ¿Pero cómo? ¡Ah, Klaus! ¡Mi vida! ¡Mi cielo! Estoy tan contento por ver lo que nos tienes para el día de hoy. ¡Dogboy! ¡Llegaste tarde! ¡Otra vez! ¿Por qué no aprendes un poco de Katman? Klaus. Perdón. Katman. ¿Podemos hablar un segundo? Oye, hay algo diferente hoy contigo. Estuviste trabajando en tu físico, ¿eh? Está bien. Posiciones, amigos. Tú también, Dogboy. ¡Oigan! ¡Déjenme salir! ¡Voy a perder mi llamado! ¡Otra vez! Tu tirada se salió de control, tirajuelas. ¿Se salió de control? Pues que salga todo. Bien capturado, Dogboy. Te debo un... un pastel. Katman. ¡Oh, Katman! ¡Oh, Katman! Soy Katman y nada puede detenerme. ¡Ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Klaus, qué patada! ¿Todo el equipo vio esa soberbia, Claudi, majestuosa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hum! ¡Eres el mejor, Claudi! ¡Hasta luego, chicos! Tengo un partido que ganar. ¡Klaus, espera! Necesito hablar contigo. ¡Soy yo, Shex! ¡En descanso, todo el mundo! ¡Klaus ya se fue del cero! ¡Buen trabajo, División Táctica! Parece que Klaus ha caído en tu ingenioso plan. ¡Dogboy! El coronel dijo en descanso. Ya puedes quitarte la máscara. Me gusta mantener el personaje todo el tiempo. Me gusta este perro. Verdadero compromiso con la causa de Iron Tank. Día de partido en el Estadio Fortress. Ha sido una ardua semana de preparación para ambos equipos. Y ha sido una ardua semana para mí. Estoy en un hotel que transmite un solo canal. ¡Miam, miam, 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 Catman! Ay, como si no hubiera oído suficiente la tonada. Klaus, ¿en dónde estabas? No importa en dónde estaba. Lo que importa es lo que voy a hacer con Iron Tank. ¿Y dónde está tu compañero? ¡Aquí estoy, entrenador! ¡Klaus, tengo que hablar contigo! ¡Klaus! Superstrikas ha sido altamente efectivo en los últimos partidos. ¿El Matador y Shake seguirán anotando así contra los poderosos tankers? Ya supe lo de Catman y Dogboy, Klaus. Todo el mundo conoce Catman y Dogboy. Es el programa de moda, Shakes. El programa no persigue ese fin, Klaus. El único lugar en donde lo transmiten es en el Hotel Alpine. Ah, Shakes necesita ubicarse en la cancha y dejar de perseguir a Klaus. Sí, salirse de su posición podría resultar en una catástrofe para su pastricas. Estoy empezando a cansarme de tus gaterías. ¿Ves cómo ya nos gateamos? Soy Catman y ella, Brenda. Ya supiste mi secreto. Pero Catman y Dogboy es la oportunidad que tengo para hacer lo mío. Pero ese es el punto, Klaus. Eso no es lo tuyo. Shakes, por aquí. Soy Catman y nada podrá detenerme. ¡Directo a las manos del portero! ¡Qué mal disparo! Mucho astuto, Yanine. La operación Alter Ego es un éxito. Sí, sí lo es, Uber, señor. Pero... Solo bromeaba. Klaus, Catman y Dogboy es... Solo un experimento de Iron Tank. O tal vez eres igual al matador. Estás molesto porque no eres tú quien anota los goles. Por favor, amigo. No, tienes razón. Estoy muy molesto. Tienes que creerme. ¿Recámara Power? A la próxima me quedaré con Big Bo. Por favor. Mis ronquidos no son tan graves. ¿O sí? Klaus no quiere hacerme caso. Pero conozco a alguien que sí podría hacerle caso. Klaus, ¿qué estás haciendo en la cancha? ¡Sí! ¡Pasa el balón, loco! Por favor, Klaus. No puedo creer que Iron Tank esté acabando con nuestra racha ganadora. Amigos, están hablando como si ya hubiéramos perdido. Así no reaccionamos los héroes. Klaus, tengo un hueso que roer contigo. Dogboy, me encanta tu programa. ¿Shakes? Ya dejó de gustarme el programa. Y sin mayor preámbulo, quiero presentarles a Catman. ¿Oh? ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Si eres Catman! ¿No puedo creer que no me diera cuenta antes? No me digas. ¿Y el entrenador es el tirajuelas? Chicos, Catman es una trampa de Iron Tank. Por favor, ¿ahora producen televisión? Estuve ahí y vi a Uber, Bonpushop y a todos. ¿En serio? No. ¡Oh, hermanos! Entonces, no soy perfecto para el papel de Catman, como me dijeron. Klaus, eres un héroe en cada partido contigo, hermano. ¡Loco! Iron Tank está tan asustado con tu forma de jugar que inventó un programa de televisión falso para detenerte. Y todos somos el gran compañero del otro. ¿Entiendes? Shakes, lamento no haberte creído. Y lamento aún más lo del pastelazo. ¿Recámara Power? ¡Recámara Power! Klaus, ¿aún te queda un poco de actuación para hoy? ¡Una mala primera mitad para los hombres de rojo! Veamos si logran compensarlo después de esta pausa. Superstricas está atacando. ¿Podrán recuperar ese fantástico estilo de los últimos juegos? Eso dependerá de que Klaus sea capaz de pasarle el balón a los atacantes. ¡Mac, mira! Superstricas amenaza la portería de Iron Tank. ¡Klaus, voltea a verme! ¡Pásala, Klaus, hermano del alma! ¡Puedo hacer esto! ¡Oh, hay kilómetros de espacio en medio! ¡Parece que los ojos de Klaus apuntan al arco, Mac! ¡Oh, qué estupendo pase! ¡Tenía que darte una lección! ¡1-0, favor, los visitantes! ¡Sí lo compensa, Brenda! ¡Sí! ¡Robándose mis movimientos! El siguiente programa de televisión que haremos será un programa de acción dramática y los estelares serán ustedes. Se llamará Corran por su vida y la producción empieza... ¡Ahora! ¡No! ¡Se los dije! ¡Lo finales son un asco! Aún creo que yo hubiera sido el mejor Catman. Ser o no ser Catman. Esa es la cuestión. No te pases, loco. No vas a poder superar a Klaus Meister. Ah, ¿podrías firmármela como... como Catman? ¡Seguro! Solo, ah... No dejes que se te suba, camarada. No te preocupes. No necesito ser un superhéroe. Yo ya soy un superstrica. ¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Muero de hambre!